Dieron a conocer unos tweets de mi hijo Andrés y resulta que son falsos, crearon una cuenta falsa y además como supuestamente está certificada, esto ojalá y lo vea Twitter, y lo difunden A ver, pon lo de Andrés, enhorabuena, pasarán a la historia de México como héroes patriotas que son, esto es, mi hijo no tiene cuenta de Twitter, pero está con la palomita Certificada, ¿no? Verificada ¿Cómo? Se compra, pero para que vean la perversidad Y no tengo la menor duda, me dejo de llamar a Andrés Manuel, que el que hace esto es El que no brinque es facho, el que no brinque es facho Bueno